No fue solo el amor lo que unió a Cristian Nodal y Ángel Aguilar, en las últimas horas se filtraron detalles sorprendentes de las cláusulas del contrato prenupcial que presuntamente firmaron y parece que hay una considerable suma de dinero involucrada en caso de infidelidad. Según rumores, Pepe Aguilar, el padre de Ángela, no estaba completamente de acuerdo con la relación debido al historial amoroso de Nodal, lo que lo llevó a tomar medidas para proteger a su hija de posibles escándalos públicos. Según el periodista Michel Rubalcava, Nodal tendrá que comprometerse de manera ejemplar para evitar pagar una penalidad de 12 millones de dólares en caso de infidelidad. Este rumor ha generado gran expectación entre los seguidores de la pareja, quienes están ansiosos por conocer más detalles. Aunque estos rumores no han sido confirmados oficialmente, Michel Rubalcava ha elogiado la medida que supuestamente tomó Pepe Aguilar para proteger a su hija, el periodista sugirió que el contrato prenupcial incluye una cláusula que exige a Nodal permanecer fiel durante al menos tres años. De ser cierta esta información, una infidelidad resultaría en una compensación monetaria significativa y el fin inmediato del matrimonio. Para Rubalcava, la supuesta decisión de Pepe Aguilar es comprensible. Dado el comportamiento de Nodal en sus relaciones anteriores, considera que Aguilar está cuidando tanto la reputación como la carrera de su hija, asegurándose de que no se vea envuelta en situaciones embarazosas o perjudiciales. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.